¡Suscríbete al canal! Tendría incluso algunos inconvenientes económicos, que están a nada de hacerla perder una casa y una suma económica considerable. Todo esto porque fue la misma Tatiana quien reveló que acaba de perder una demanda por despido injustificado, que le interpuso uno de sus bailarines. La demanda duró más de 14 años en juicio, hasta que por fin llegó a su final, pero no como la famosa esperaba, ya que tendrá que pagar por haber despedido de forma injustificada a uno de sus bailarines. Si bien Tatiana aceptó que perdió y tendrá que pagar, y hasta ofreció una casa que está a su nombre para que de ahí se cobren sus deudas, aseguró que no fue un despido injustificado, sino que todo se dio por un papel que le hicieron firmar con engaños. Tatiana se lavó las manos asegurando que ella siempre ve por el bien de sus trabajadores, y que esto fue injusto, pero que ya la decisión está tomada por la ley, y tendrá que acatarla. Aunque no se reveló la cantidad económica que debe pagar a su bailarín, sí se sabe que antes habrá un juicio para que la casa ya deje de ser de Tatiana. Recordemos que no es la única demanda que la estrella tiene, ya que hay otras demandas de más bailarines por el mismo motivo. Así que aunque no se puede asegurar nada, bien dicen que cuando el río suena es que agua lleva, y al menos en un caso las cosas ya no salieron a su favor. ¿Y a ustedes qué les parece lo que está atravesando Tatiana? ¿Creen que se lo merece por haber despedido injustificadamente a sus bailarines, o que como ella aseguró, todo fue a base de engaños que le hicieron una mala jugada? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.